definitivamente la situación sanitaria detuvo distintos proyectos en el mundo artístico tanto de la televisión como del teatro como de la música y por eso es que los artistas han pasado por una situación económica bastante difícil pero ahora precisamente les quiero hablar del turno que le ha llegado a la comediante mexicana Lorena de la Garza mejor conocida como Nacasia quien hace poquito tiempo había iniciado un proyecto muy muy ilusionada este proyecto era un proyecto de televisión que se llamaba el doctor cándido pérez era una especie de remake de lo que sería el famoso programa de televisión que en su momento catapultó a la fama a jorge ortiz de pinedo y era una quizás una estrategia de ver si funcionaba nuevamente este remake en que fue en los años 90 y pues ahora se informó recientemente que este proyecto pues al final no logró los objetivos y que televisa desafortunadamente había sacado este proyecto del aire porque no había obtenido los niveles de audiencia que ellos esperaban por lo tanto pues este proyecto fue cancelado con tan solo dos emisiones al aire esto generó que pues a nuestra querida comediante se ha visto afectada porque según que en estos momentos estaba muy entusiasmada con este proyecto pero al ver esta parte de televisa de cancelarlo pues ha hecho que ya llegue a pensar retirarse por completo del medio artístico esto es lo que ha generado esa desilusión de perder un proyecto que la tenía tan ilusionada y pues ante esto esta cancelación del show están buscando tomar medidas drásticas para poder sobrevivir a la situación que hoy económicamente hablando le embarga y esto la ha llevado a buscar solucionar de distintas maneras cómo poder sobrellevar el día a día incluso pues estuvieron diciendo que iba a poner en venta su casa porque desafortunadamente como les dije este tema de la situación sanitaria le han puesto las cosas pues arriba y la falta de proyectos y de ingresos ha generado que ella tenga que buscar soluciones para poder seguir adelante entonces con lo que pueda tomar de la venta de su casa ella podría mudarse a un pueblo un poco más lejano y poder tener un una vivienda apta para ella mantenerse allí con lo que tendría de ingresos entonces bueno juan josé origel incluso estuvo asegurando que lorena está muy triste por esta decisión de televisa porque realmente fue una desilusión para ella que la ha llevado incluso a pensar decirle adiós por completo a la televisión por este mismo resultado de la poca audiencia obtenida y por no encontrar trabajo por estropearse este proyecto entonces son muchos factores que te van cargando 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 y quizás sientes que no puedes más con esto entonces el conductor también como un amigo cercano de la actriz le envió un mensaje como para que reflexione un poco sobre su decisión espere tenga calma tenga paciencia y pues le decía lorenita espérate tantito lo mejor o a lo mejor te puede salir otro proyecto muy bueno con este resultado que tuviste que no funcionó por favor señores productores incluso ha sido un llamado él a los productores para que contraten y llamen a lorena para que no se vaya del mundo del entretenimiento porque él mismo decía ella es muy talentosa así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día